Una especie de familia, género, drama. ¿Qué límites está dispuesta a cruzar Malena para conseguir aquello que más quiere? Malena es una médica de 38 años de clase media de Buenos Aires. Una tarde recibe el llamado del Dr. Costas, quien le informa que debe viajar inmediatamente al norte del país. El bebé que ella estaba esperando está por nacer de manera inesperada. Malena decide emprender un viaje incierto lleno de encrucijadas, enfrentándose a todo tipo de obstáculos legales y morales que la harán preguntarse constantemente hasta dónde está dispuesta a llegar. ¿Sabés lo que me están pidiendo? ¡Calma, te gusta! ¡Tame, carajo! Con 10.000 dólares nosotros reglamos. No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso? Tuvimos un trato, doctora. Vos estás totalmente desquiciada, yo me doy cuenta. Va a estar todo bien. Por favor, Marcela. ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias.